¡Adiós! ¡Adiós! opinion 9 ¿Qué harás? ¿Sino en cambio de panes? Hoy empecé, en algo todas sus cartas Las fondos que encontré Unas lágrimas Pero al tratar de juntar En una casa Todo lo que me dejó Y hoy me dejé tratar Y a veces si Sin querer Cuando todo es el calor La sombra del dolor Asoma su calor Por él Sentir en la oscuridad Y en la oscuridad No tengo que dejar su castiga en él Y en la oscuridad 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 Gracias por ver el video.